Actores de Nickelodeon reaccionaron al controvertido documental Quiet on Set. Spencer de iCarly intentaba proteger a los chicos. Dan Schneider respondió, y no creerás lo que dijo. Luego del estreno de Quiet on Set, documental en el que se denuncian los abusos que vivieron varios niños actores durante su época en Nickelodeon, los fans han notado que Jerry Trainor, Spencer de iCarly, siempre defendió a sus jóvenes compañeros del productor señalado Dan Schneider. En el libro autobiográfico de Jeanette McCarty, ella confesó que Trainor siempre trataba a todos como una familia, y parece ser que hizo todo lo que pudo para protegerlos dentro del set de iCarly. Ahora, tras el estreno del controvertido documental, los fans se dieron cuenta que Spencer dejó de seguir a las cuentas de Nickelodeon en sus redes sociales, Además, se rumora que Jerry Trainor rompió por completo su relación con la empresa, a pesar de haber sido una de sus estrellas más grandes. La reacción de Josh Peck a Quiet on Set había sido muy esperada luego de que Drake Bell, su coprotagonista en Drake y Josh, confesara que fue víctima de abusos durante sus años en Nickelodeon. Josh hizo una publicación en Instagram en la que mostró su apoyo a su hermano y a las víctimas de la industria de la televisión infantil. Terminé el documental de Quiet on Set y me tomó unos días procesarlo. Me comuniqué con Drake en privado. Pero quiero brindar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon. La mamá de Drake y Josh, Nancy Sullivan, también se mostró conmocionada ante las declaraciones de Drake Bell. Ella dijo que aunque Josh Peck y Drake Bell no eran sus verdaderos hijos, ella siempre los ha amado como tal. Y mandó un tierno mensaje de apoyo. Me rompió el corazón en un millón de pedazos escuchar cuánto guardaba Drake en su interior mientras trabajábamos juntos. Me sentí devastada y orgullosa al ver al hombre en el que se ha convertido sentarse frente a la cámara y contar valientemente su verdad. Los que no reaccionaron tan bien al documental fueron los protagonistas del Manual de Supervivencia Escolar de Ned. Ellos tomaron el contenido de Quiet on Set a la ligera y bromearon sobre el caso de Drake Bell. Después se disculparon públicamente y reconocieron que sus comentarios fueron de mal gusto. Aunque los fans los criticaron fuertemente y Drake Bell los confrontó en sus redes sociales. El propio Dan Schneider dio una entrevista para hablar sobre Quiet on Set. El productor reconoció varios de los errores por los que fue señalado, como solicitarles masajes a los miembros de sus equipos y sus malas conductas en las salas de guionistas. Respecto al humor subido de tono en sus programas, lo excusó diciendo que esas bromas habían sido escritas para niños y no para adultos. A pesar de sus intenciones, muchas personas han dicho que esta entrevista es una vergüenza y un descaro. Y piensan que el productor no debería seguir ocupando espacios en los medios. Y que en su lugar debería de enfrentarse a las autoridades correspondientes. ¿Y tú? ¿Ya viste el controvertido documental Quiet on Set? ¿Qué piensas sobre las reacciones de estos famosos ante los terrores de Nickelodeon? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de carita sorprendida para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.